El gobierno bolivariano puso en marcha la gran feria de platos navideños a disposición del pueblo caraqueño. En la misma, los visitantes tendrán la oportunidad de degustar diversos platos típicos de la época, además de preparar ayacas y pan de jamón. Invito a toda la población de la ciudad de Caracas y el pueblo en sí para que participe y conozca los diseños y formas de elaborar los distintos tipos de gastronómicos que se realizan aquí en la Plaza Venezolana. Estamos vendiendo en esta feria el plato navideño, lo que implementa es la yaca, pan de jamón, el pernil, la famosa ensalada de la lluvia, solidario, accesible a toda la comunidad en general, todas las personas que vengan a comprar en las adyacencias a 25 bolívares el plato navideño. Estamos aquí ofreciendo lo que es pan de jamón, ventas de ayacas, todo lo que es comida artesanal o hecha en casa. Tenemos precios solidarios, lo que es el plato navideño lo tenemos en 25, los panes de jamón lo tenemos en 20, tenemos variedad, muchísimas gracias al gobierno por darnos y brindarnos este espacio para la ayuda y la atención a todos ustedes. Y bueno, estoy aquí disfrutando de esta feria, de verdad que me parece algo precioso, maravilloso, con un ingenio grande y sobre todo lo más importante de todo esto, que la gente pueda compartir rescatando esas tradiciones que se habían perdido y que es muy lindo, porque se siente uno con ese verdadero ambiente navideño, criollo, típico, como debemos seguir siendo los venezolanos. Y gracias al presidente y al gobierno nacional, porque es una iniciativa muy buena, donde todos los venezolanos podemos compartir sanamente con nuestra familia y pasarlo una navidad divina y bien chévere, como hacía mucho tiempo no la pasábamos.